¿Qué tal jóvenes de Segundo Básico? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a seguir trabajando sobre algunas problemáticas que atingan a la sociedad. Vamos a hablar de la Internet. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra actualidad todo es cibernético. Tenemos cibercharlas, cibernovios, ciberamigos y todo es cibernético, ¿verdad? La mayoría de las personas en reuniones familiares, en los enemigos, se mantienen navegando en su teléfono. Y es por eso que la convivencia familiar ha sido, pues, reemplazada por los dispositivos y ya no se convive con los hijos, ya no se convive con los padres y no se interactúa como se hacía en el antepasado o en el pasado, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a ver algunas desventajas y ventajas de la Internet. Entonces, nuestro título prácticamente es Internet, las dos caras de la moneda. ¿Qué uso le estamos dando a la Internet? ¿Cómo nos estamos? ¿Cómo estamos utilizando esta herramienta que es usada por muchos, muchas personas de todo tipo de dados? Entonces, es importante hacer un balance sobre lo que podemos tener y lo que debemos de dejar, o sea, las ventajas y las desventajas. Entonces, vamos a trabajar algunas de las ventajas de la Internet y la primera de estas es que nos permite interactuar con personas de todas partes. La Internet nos permite conocer a personas de diferentes lugares. No necesitamos viajar, no necesitamos comprar un boleto y conocer a personas de otro continente incluso, porque Internet hace todo eso posible, hace todo eso muy fácil. Por medio de Internet podemos interactuar, compartir ideas por medio de esta plataforma que nos facilita conocer a personas de diferentes lugares. Otra de las ventajas es que también es posible comparar varios puntos de vista diferentes acerca de la noticia. Hubo un tiempo en donde estuvieron circulando noticias incluso todavía sobre el presidente. Que unos decían que manejaba bien lo de la pandemia y otros decían que le decía falta, otros decían que le estaba haciendo lo mejor que podía. Entonces, en este punto nosotros podemos evaluar y conocer los diferentes puntos de vista que tienen las personas acerca de una noticia. Entonces, esta es una de las ventajas que nos proporciona la Internet. También tenemos la siguiente ventaja, nos ayuda a tener una búsqueda de información más práctica. No es necesario recurrir a bibliotecas como lo hacíamos antes. Podemos consultar libros o bajar libros en Internet y podemos tener o ampliar conocimientos, ¿verdad? No es necesario que vayamos ahora a la biblioteca porque el Internet nos facilita esta herramienta. Podemos tener bibliotecas digitales y es por eso que nosotros debemos de tener muy en cuenta esta ventaja. Porque si vamos a utilizar el Internet, debemos de utilizarlo para enriquecer nuestro conocimiento o nuestro intelecto. También vamos a trabajar las desventajas. ¿Qué desventajas podemos encontrar nosotros? Una de las desventajas que encontramos en Internet es que no toda la información que dispone esta plataforma es verdadera. No todo lo que se escribe, no todo lo que navega por Internet es confiable. Muchas veces hay información falsa. He estado viendo hace poco una niñita que había visto en Internet un tutorial de cómo aclararse los ojos. Y qué bueno que ella se colocó algo en los ojos y prácticamente perdió la vida. ¿Por qué? Porque siguió consejos de Internet y no preguntó, no investigó qué iba a ser esa sustancia en sus ojos. Entonces, no creamos todo lo que circula en Internet porque no todo es verídico. Debemos de estar seguros de que la fuente sea verdadera. También encontramos en una de las desventajas que nos induce al aislamiento. Muchas personas evitan socializar con los amigos, con la familia, por solamente navegar con su teléfono. Prefieren estar solos y estar en las redes sociales, estar viendo videos en YouTube y prefieren estar viviendo este momento que gozar y disfrutar a la familia o a los amigos. Entonces, no permitamos que el Internet manipule inconscientemente nuestro cerebro porque nos aísla. Y cuando nosotros nos damos cuenta, pues simplemente hay que tener unas buenas relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Entonces, veamos, las ventajas y las desventajas. Podemos también incluir otra desventaja de Internet. Y es que el acceso inmediato a esta fuente de información nos puede dirigir prácticamente a ver contenido pornográfico, a ver contenido en donde hay violencia explícita, en donde encontramos terrorismo. Incluso nos podemos topar de frente con personas que se dedican al fraude o secuestradores. Es muy importante, entonces, que tomemos en cuenta estas tres desventajas y evaluemos las desventajas. Sin duda alguna, porque Internet ha sido una de las herramientas más sutiles que ha utilizado la humanidad para poder crecer en forma empresarial, incluso en forma individual. Recordemos, entonces, cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, chicos, de segundo básico, esta fue nuestra segunda clase del curso de Ciencias Sociales. Les estaré enviando un documento con una tarea. Serían cinco preguntas, las cuales usted tendrá que responder en hojas, tamaño, carta. Recordemos que antes de empezar a responder estas preguntas, tenemos que colocar la fecha, 21 de enero del 2021. Es importante también recalcarles que este trabajo tiene que ser un trabajo formágico, en introducción, el contenido, o sea, la respuesta de las preguntas y las conclusiones. Entonces, todo trabajo de Ciencias Sociales debe ser manuscrito, ¿de acuerdo? Nada computadora, verifique su caligrafía, verifique su ortografía. Entonces, los voy a saludar en una próxima ocasión. Bendiciones.